Oración de la noche Domingo 10 de marzo de 2024 Alabaré sin cesar en la gran asamblea, cumpliré mis votos ante los fieles, comerán los pobres hasta saciarse, y alabarán al Señor los que lo buscan, no pierden nunca el ánimo. Señor, nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas, dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.